Muy buenos días, buenos días, buenos días. Primero que nada, felicitación sincera a todas las alcaldesas por esta forma de organizarse, por esta forma de hacer fuerza común para reclamar la atención de la problemática de su distrito, de su provincia. Un saludo también y una felicitación para ayerle, la alcaldesa Yarina Cocha, quien ha organizado este primer congreso de alcaldesas con miras al Bicentenario. Le hemos dado el apoyo que solicitó para la organización y desde ya nos comprometemos para que esto sea ya una práctica común y que haya, desde ahora se proyecte, el siguiente congreso para ver los avances y tendrán todo el apoyo nuestro. Nosotros estamos al igual que ustedes convencidos que para lograr el progreso y desarrollo de nuestro país no solamente se requieren obras como ustedes lo han pedido, no solamente es necesaria la carretera, el agua potable, la pista, la vereda, sino se requiere también una mayor y mejor igualdad. Que cerremos las brechas en muchos aspectos que tenemos en nuestro país. Mire, estamos ya cerquita de cumplir el Bicentenario de nuestra independencia. 200 años de vida republicana. Y sin embargo, todavía tenemos brechas donde hay regiones que tienen casi todas sus necesidades básicas atendidas y regiones que prácticamente viven todavía, no en el siglo XX, viven todavía en el siglo XIX. Esas brechas tenemos que cerrarlas. También tenemos que cerrar las brechas que tenemos, no solamente en servicios, sino principalmente también como sociedad entre hombres y mujeres. ¿Por qué tenemos que del 100% de alcaldes que se han elegido hace poco tiempo, hace un año, tenemos que sólo el 4% son mujeres y el 96% son varones? Eso también es una enorme brecha que tenemos que cerrar. Y por eso es que nosotros trabajamos en ese sentido, trabajamos y nuestra propuesta ha sido que en las próximas elecciones, no en esta, la que se va a dar en enero, porque esta es una elección fruto de una circunstancia especial, pero en las que están programadas para el próximo año, ya comience a buscarse la paridad y la alternancia. Y eso lo vamos a lograr. Necesitamos de que haya una mejor y mayor participación de las mujeres en el quehacer político nacional. Las mujeres siempre se han caracterizado por varios factores y valores que las destaca respecto a la sociedad, por su orden, por su disciplina, por su honradez y transparencia, que eso que lo administran y lo demuestran muchas veces en el interior de cada uno de los hogares, se requiere también que haya en las instituciones honradez, transparencia, orden, que es una característica que destaca en las mujeres cuando tienen responsabilidad. Pero claro, ¿cómo vamos a poder destacar si solamente del total de alcaldes, solamente el 4%, 4 puntos y algo son mujeres? Tenemos que cambiar ello. Y entonces tenemos que cambiar las normas para que tengan la posibilidad de acceder. Porque claro, cuando se hacen las listas y cuando se pone cuota para participar a la mujer, perfecto, 30%, sí, el 30% del final. Y entonces de ahí mantenemos esa cultura que no permite empoderar como debe ser a todas las personas. Entonces digo, no, paridad, pero con alternancia. Pones un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y así vas cerrando la lista. Entonces tienen la misma posibilidad. Porque yo estoy seguro que vamos a llegar a algún momento en que no vamos a necesitar la ley para elegir a las mujeres, porque por mérito propio se lo merecen. Pero sin embargo, en el proceso tenemos que visibilizar a las mujeres, porque si no están en las listas, entonces por más voluntad que se quiera, no van a poder ser elegidas. Tenemos que visibilizar a las mujeres. Después va a llegar un momento en que se empoderen y ocupen el lugar que les corresponde, que ya no se va a requerir de la norma. Pero ahora tenemos que hacerlo. Pero tenemos elecciones ahora el 26 de enero. Y a propósito, yo quiero agradecer las palabras de Yerly de apoyo. Esto han sido decisiones difíciles que hemos tomado en bien de todos los peruanos, respetando la Constitución. Y yo he sentido que en esas decisiones hemos tenido el respaldo de todos los peruanos y peruanas. Y ahí han estado ustedes, como autoridades, respaldando. Y es lo que nos da la fuerza para seguir trabajando, enfrentando males endémicos de nuestra sociedad. Como son la corrupción, como es también la falta de igualdad. Y tenemos que trabajar. No podemos cambiar nosotros en un año problemas estructurales que tenemos 200 años. Pero sí tenemos la fuerza y la convicción de hacerlo juntos, juntos con ustedes. Tenemos que cambiar. El Ministerio de la Mujer, en mi primer año de gestión, hemos triplicado el presupuesto. Triplicado. Y así incluso es insuficiente. Porque mucho tenemos que hacer. Porque no solamente. Sí tenemos que hacer más comisarías. Pero claro, no podemos hacer un año 1.600 comisarías. Pero sí vamos a hacer. Pero a la par, que tenemos mejor comisarías, tenemos también que educar mejor. Porque aquí, el problema de la marginación de la mujer, de la violencia contra la mujer, parte de una educación machista que tenemos como sociedad. Desde niños estamos haciendo estereotipos para diferenciar hombre y mujer. Y entonces eso se refleja más adelante cuando ya somos adultos. Entonces tenemos que hacer un tema de educación que desde el hogar, desde el centro laboral, desde la sociedad, tenemos que decir que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades. Y eso tenemos que trabajar. Y es un proceso de largo plazo. Pero mientras ello, tenemos que ir atendiendo los problemas que se presentan. Entonces, el reto es grande. Y acepto también sus pedidos. Ayer ha estado para una demostración del interés que le ponemos nosotros a la gestión nacional a través de los gobiernos regionales, los municipios, pero en particular municipios liderados por mujeres. Que ayer, este evento ha estado el primer ministro participando como una demostración de la voluntad con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y hoy, en mi calidad de presidente, vengo para también el respaldo a su trabajo. Y vamos a coger su pedido y su demanda. Yo pienso que no puede haber un municipio, y menos que esté liderado por mujeres, que no tenga por lo menos un proyecto importante en ejecución. Así que vamos a trabajar juntos. Pero ahí sí les pido su apoyo. Porque yo estoy seguro que en su distrito, en su provincia, hay más de una necesidad. Y entonces, si traen un listado de 15, 20 proyectos, quizás no hacemos ninguno. Pero si ustedes priorizan el más importante, no quiere decir que lo demás no se va a hacer. Lo demás se va a hacer, pero de manera gradual y secuencial. Pero cuál es el proyecto que cambiaría en los próximos dos, tres años a su distrito, nos comprometemos a hacerlo. Y lo hacemos juntos. Aplausos. 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 Entonces, tenemos que hacer el reservorio, la represa, el canal. El otro puede decir, ya lo tengo. A mí lo que me falta es el acceso. Yo, entonces, quiero la carretera que me conecte para sacar. Cada realidad es diferente. Cada realidad es diferente. Ustedes, ustedes, vean cuál es el más importante. Y acá nosotros nos trabajamos. Y podemos verlo. Y por eso estoy aquí con la ministra y la mujer. Estoy con el ministro de Vivienda. Para juntamente con ellos ver la parte, cómo hacemos y mejoramos esta atención que requieren las mujeres que son agredidas, violentadas, no solamente físicamente, sino psicológicamente, para ver cómo defendemos. Y entonces, cuando decimos que hay que darle el nivel y la importancia que corresponde a la mujer, no solamente nos quedamos en el discurso, lo demostramos en nuestro propio gabinete. También nosotros la tendencia es tener un gabinete paritario. Y lo hemos tenido. De 18, éramos 9, 9. Ahora en el cambio hay 8, 10. Pero estamos ahí, en ese gabinete paritario. Y cuando teníamos que elegir quizás todos los cargos del ministerio, son importantes. Todos los ministerios son importantes. Por algo se han definido los sectores para que se maneje de manera independiente. Pero todo el mundo siempre ve cuál es el ministerio transversal que también todos dependen de él. El ministerio de Economía y Finanzas. Y dijimos, apostemos por una mujer y una mujer joven que ahora tiene la responsabilidad. Capacitada, pero joven. Es decir, con una voluntad de modernización de un sector tan complejo. Pero también en su calidad de mujer con un tipo de sensibilización que puede escuchar las demandas. Y dentro de las limitaciones presupuestales que tenemos, que no alcanza para hacer todo a la vez, tenga, sí, la voluntad y el deseo de tratar de atender las necesidades. Entonces, lo estamos haciendo. O sea, sí estamos tomando decisiones no solamente para luchar contra la corrupción, no solamente para mejorar las instituciones con las reformas de justicia, de política que hemos hecho, no solamente con decisiones importantes que hemos tomado para fortalecer al ministerio de la mujer, para que pueda hacer mucho más intenso su trabajo de combatir la violencia contra la mujer. Y estamos aquí, ahora en la región Ucayali. Ucayali, parte de nuestra linda Amazonía de la cual nos sentimos orgullosos los peruanos, pero Amazonía que también estaba siendo devastada, estaba siendo agredida con minería ilegal, con cultivos ilegales, y estamos también trabajando en ello. Estamos, o sea, temas que se habían dejado de lado. El tema del cuidado del medio ambiente. O sea, todo eso lo estamos trabajando. Es decir, temas pensando en la próxima generación, pero temas también de coyuntura de los problemas que tenemos día a día. Así que estamos aquí solamente para manifestarles una vez más, primero, el agradecimiento, porque ustedes, siendo pocas mujeres dentro del contexto nacional de autoridades municipales, están dando la cara y están demostrando a todas las mujeres del Perú que sí es posible asumir cargo de responsabilidad. Y nosotros vamos a estar de la mano con ustedes para ayudarlas y demostrar que su gestión es exitosa y que ustedes digan misión cumplida cuando terminen su gestión. Queremos que todas las autoridades tengan resultados satisfactorios. Todas. Pero claro, dado que hay un porcentaje pequeño, poco más del 4% que las autoridades son mujeres, vamos a darles una atención especial para que puedan cumplir con las metas que ustedes se han propuesto. para motivar a que mujeres como ustedes toman de ejemplo su gestión y puedan decir, sí se puede, miren, miren, sí se puede. Y entonces animar a que más mujeres se involucren en estos temas tan importantes que requiere la participación de más mujeres, más jóvenes, que han sido dos sectores importantes de la población que han estado normalmente relegados. Yo estoy seguro que si incorporamos a la vida política, a los cargos importantes de decisión, a mayor cantidad de mujeres y a mayor cantidad de jóvenes, con su entusiasmo y su compromiso, vamos a lograr sentar las bases del desarrollo que todos los peruanos queremos. Así que muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.